¡Gracias! 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 Tú eres el centro de cosas, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Tú eres el centro de cosas, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!